Esta vida maravillosa, ese contraste increíble, esos casi 800 años de intercambio cultural entre la que es hoy nuestra lengua, la segunda o tercera lengua más hablada del mundo, por lo menos como lengua nativa, el español y la lengua árabe, llena de ciencia, de poesía, llena por supuesto de misticismo religioso, porque es una lengua al igual que la española, llena de los significados de su fe, produjeron esta maravillosa poesía que hoy estamos descubriendo en Puerto de Libros, librería radiofónica. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A, puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en SultanaDelLago.com. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes trae por ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Episoras Radio Fe y Alegría y a través de más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Puerto de Libros es tu ventana para el debate intelectual y para descubrir nuevos y maravillosos libros. La noche de hoy estaremos conversando sobre uno de los géneros literarios más antiguos de la humanidad y también uno de los más misteriosos, donde toda la herencia árabe y además el romanticismo español se mezclan para hacer algo único en la historia de la literatura en el mundo. Ni japoneses, ni ingleses, ni nórdicos, ninguno logró en tal brevedad, pero al mismo tiempo con tanta sabiduría, pasión y entrega, desarrollar un poema de amor y de pasión tan poderoso como lo son las jarchas. La noche de hoy estaremos conversando sobre la antigua poesía erótica de los mosárabes. Comencemos por rastrear uno de los textos eróticos y amorosos más antiguos de la humanidad y me refiero al texto de Ben-Harash de Jaén, titulado La castidad. La castidad, que es un término hoy lamentable desuso, podríamos decir, ha sido senda y guía de muchos grandes poetas en el mundo. Contrario a la brutal violencia de la lujuria que invade las calles, los aparatos modernos, la música en franco dislate, las noticias que la apresan para darle color a ignominia, que la convierten casi en un discurso pornográfico, un discurso de los que gozan y abusan del escándalo para su gloria vulgar. Esta cosa maravillosa, la castidad, ya desterrada de los templos, profanados por la vulgaridad y, por supuesto, por la cotidianidad impura. Qué extraordinario es este contexto para acercarse al poema que vamos a leer en este instante y que data del siglo X, en la elegancia de la España del Al-Adalus. Durante el reinado del califa Al-Kaham II, es decir, entre el año 961 y 976, vivió Ben Farage, también nombrado como Ben Farage, en Jaén. Esa maravillosa población española. Sabemos la fecha de su muerte, sabemos que falleció en el año 976, pero no sabemos de ninguna manera, lamentándolo mucho, su fecha de nacimiento. Fue autor de este poema que vamos a leer, titulado Castidad, y de una de las primeras antologías andalucíes, el libro de los huertos, y que casi excede en valor a la famosa antología del oriente, de Libro de la Flor. El libro de los huertos, aunque perdido, se ha reconstruido en parte. Fue este maravilloso Ben Harage de Jaén, poeta y antólogo arábigo-español, cuyo nombre completo podría conocerse como Sobre cuya biografía tenemos escasísimos datos. Sabemos que fue cortesano de los califas Abderramán III y Al-Qaim II, y que murió en la cárcel por un delito del que se le acusó, simplemente. Su producción poética, desperdigada en la obra de antólogos y historiadores de la literatura, ha sido recopilada por Elías Terrés, el cual ha inventariado 14 fragmentos poéticos consagrados al cultivo de los géneros eróticos y florales. Ahora, sin más, vamos a leer este texto, que de alguna manera es un texto fundacional de la poesía amorosa, y de la poesía erótica en español desde la profundidad del mozárabe. Castidad Aunque estaba pronta a entregarse, me abstuve de ella, y no obedecí la tentación que me ofrecía Satán. Apareció sin velo en la noche, y las tinieblas nocturnas iluminadas por sus rostros también levantaron aquella vez sus velos. No había mirada suya en la que no hubiera incentivos que revolucionaban los corazones. Mas, di fuerzas al precepto divino que condena la locuria sobre las arrancadas caprichosas del corcel de mi pasión, para que mi instinto no se rebelase contra la castidad. Y así, pasé con ella la noche como el pequeño camello sediento al que el bozal impide mamar. Tal un vergel donde para uno como yo no hay otro provecho que el ver y el oler. Que no soy como las bestias abandonadas que toman los jardines como pasto. El Al-Ándalus es el nombre que le dieron los árabes a la península ibérica durante la Edad Media. Algunos autores restrigen el término al territorio peninsular inicialmente de la Septemanía bajo el poder musulmán entre los años 711 y 1492. Para los autores árabes medievales el término Al-Ándalus designa la totalidad de las zonas conquistadas por las tropas musulmanas en territorios actualmente pertenecientes a España Portugal Francia Andorra y el territorio británico ultramar de Gibraltar. Tras la conquista musulmana de la península ibérica Al-Ándalus se integró inicialmente a la provincia norteafricana del califato Omeya. En el año 756 se convirtió en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el año 929 en el Califato de Córdoba independiente del Califato Abasí. Con la disolución del Califato de Córdoba en el año 1031 el territorio se dividió en los primeros reinos de Talifas periodo que precedió a la etapa de los Almorodavíes los segundos reinos de Talifas la etapa de los Almohades y los terceros reinos de Talifas con el avance de la reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del norte peninsular el nombre de Al-Ándalus se fue adecuado al menguante territorio bajo dominación musulmana cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur hasta la toma de Granada por los reyes católicos del año 492 que puso fin al poder islámico en la península ibérica aunque la mayor parte de la población musulmana quedó en un principio en la península unos convirtiéndose al catolicismo y otros con creencias más arraigadas marcharon a las cumbres de la Sierra Mevada hasta su definitiva expulsión esta vida maravillosa ese contraste increíble esos casi 800 años de intercambio cultural entre la que es hoy nuestra lengua la segunda o tercera lengua más hablada del mundo por lo menos como lengua nativa el español y la lengua árabe llena de ciencia de poesía llena por supuesto de de misticismo religioso porque es una lengua al igual que la española llena de los significados de su fe produjeron esta maravillosa poesía que hoy estamos descubriendo en Puerto de Libros librería radiofónica sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de este programa especial donde estamos descubriendo la antigua poesía romántica erótica de los mozarajas escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque el alcalde del municipio Chacao quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura del rescate de las tradiciones populares de Chacao de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela los invito a que sigan a Gustavo Duque Saez alcalde de Chacao en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche conversando sobre la antigua poesía mozárabe o sobre la antigua poesía que se dio en el reino de Al-Atalus vamos ahora a entrar en materia en la materia maravillosa de las jarshas hay estudios sin números sobre qué son las jarshas por qué son tan importantes para la construcción de nuestra identidad como hablantes del castellano no sé si ustedes han escuchado antes hablar de las maravillosas jarshas que tienen alguna referencia a esta asombrosa palabra árabe que quiere decir salida o final es su traducción y que se refiere a una breve composición lírica que cerraba los poemas en árabes llamados moaxajas escritos claro por poetas andalusíes árabes o hebreos en el territorio al-Ándalus la jarcha generalmente se escribía en árabe coloquial pero en algunos casos se escribía en lengua romance es decir en el mosárabe aún así el árabe coloquial estaba muy separado del árabe que nosotros podemos leer en los grandes libros pensemos como ejemplo en el latín y los latines vulgares como el italiano como el español como como todas estas maravillosas y hermosas lenguas romances que con sus mezclas fueron dando los idiomas nacionales que hoy tenemos pero no existe un acuerdo de cual de los de los lenguajes de los idiomas bien sea el árabe coloquial o el mosárabe en cual de ellos se ha escrito más jarchas se trata por supuesto de una composición de carácter amoroso y por eso la trajemos esta noche aquí a Puerto de Libros a la que se le ha buscado una relación con la lírica primitiva hispánica de origen popular como las cánticas de amigo y los villancicos y que posteriormente va a influenciar profundamente al romancero español la jarcha más antigua parece ser de mediados del siglo 11 podríamos entonces ubicarla posterior a este maravilloso poema que ya hemos leído anteriormente de Ben Farage de Jaén quien falleciese a finales del siglo 10 y la más moderna que se registra podría ser de mitad del siglo 14 frecuentes sobre todo entre los finales del siglo 11 y principios del siglo 12 la mayoría de las jarchas están compuestas del dialecto hispano-árabe coloquial el voz árabe pero una pequeña parte lo está en la lengua que utilizaban los andalusíes como consecuencia de ello contribuyen a a crear referencias culturales también establecidas en el poder es decir en la regencia de los califas y de los talifas en los diferentes periodos de gobierno de los musulmanes en esa maravillosa península que ha dado tanta diversidad cultural también es uno de los ejemplos más antiguos que conoce la humanidad de la poesía en alguna lengua romance y también en esa mutación en esa creación en ese crisol de lecuas que fue la edad media fueron escritas por poetas cultos árabes y judíos que pudieron tomar como modelo la lírica románica tradicional también recogiendo la del folclor popular bien adaptándolas a sus necesidades métricas pues debían integrarse a una composición más formal o bien componiéndolas como una nueva creación a partir de los moldes tradicionales estas son las maravillosas jarchas y se encuentran presentes en cualquier manual de literatura española como el punto de partida para la literatura española con esto comienza la literatura española con las jarchas y con esos maravillosos ejemplos de la trascendencia del idioma y de la configuración de nuevas historias y de nuevas maneras de pensar gracias al encuentro de las culturas vamos a escuchar algunas jarchas ¿me parece? estas son las jarchas contenidas en el colin de Ben Burstra una moza que siempre se queja de un desdeñoso hay de quien se confía en el que nunca da apoyo ardiendo ella de amores y viéndolo duro y sordo cantó pues su esperanza en él reposa tan solo dueño mío Ibrahim oh nombre dulce ven a mí de noche si no si no quieres iré a ti dime a dónde a verte cuando en cierta noche todo corcel los guerreros buscan porque ante el peligro sueño y placer la ocasión rehusa una moza canta cuando corre lo que ve hacia la lucha oh seductor oh seductor entraos aquí cuando el el jilos duerma tal cual vez una moza quiere verse como su amante si lo ve lo que anhela es burlar a los guardianes y decir cuando canta con acento sollozante alba de mi fulgor alma de mi alegría no estando el espía esta noche quiero amor una vez que verla pude a solas tras besar las mieles de su boca le hice desgarrones en la ropa y a su madre dijo como loca este desvergonzado madre este alborotado me toma por fuerza y no veo yo el porvenir viendo el espía sobre sí en un desliz la bella Uri a su galán le canta así si quieres como bueno a mí ven mi boquita está a besar que es de cerezas un collar descubrir la jarcha es algo verdaderamente maravilloso su composición lingüística es brillante genial asombrosa uno de los poetas más destacados del mundo de las jarchas que demuestra esta pluriculturalidad es un poeta judío llamado Jejudá Ben Samuel Halevi este hombre nació en Tudela en algún momento de el año 1070 o 1075 esta ciudad de Tudela se encuentra en España en la comunidad de Navarra y muere en Jerusalén en el año 1141 uno de los más excelsos poetas de la literatura hispano hebrea y por supuesto escribe en ese rarísimo mos árabe en algunos ejemplos de sus jarchas este maravilloso ejemplo dice así dice mi corazón se va de mí y mi señor no sé si me volverá me duele tanto por el amado está enfermo cuando sanará otra jarcha dice decid vosotras ay hermanillas como he de atajar mi mal si el amado no puedo vivir adónde he de ir a buscarlo en otro libro que tenemos aquí a un lado dice una jarcha por supuesto en los dos idiomas una en mos árabe que no sabemos leer y la otra en español voy a leer la traducción de español que dice ven dueño mío ven el poder amarnos es un gran bien que nos depara esta época tranquila gracias al hijo de ben ad y a yan supongo que se refiere a un rey se refiere a un a un califa entonces las hachas nos han llenado de ideas maravillosas les pongo otro ejemplo hay una una maravillosa conferencia llamada la transgresión en las harchas romances de una excelente escritora y estudiosa del mundo hispano árabe rosa garrido con ella pone un ejemplo con esa composición de poesía más extensa de la cual yo les comentaba que se llamaba moacaja tiene una x por eso pronuncio la x también como j la moacaja dice su juicio perdió una mozuela tu cara al mirar y solo de holgarse contigo podría sanar le pinta la madre su cuita con este cantar y ahí viene el jarcha que dice oh madre si no cesa la locura de amor moriré traedme vino de la casa del amante acaso sanaré dice la la estudiosa vino que creo debe interpretarse en el doble sentido literal y erótico esta conferencia de 19 páginas se las invito a leer es una maravilla que excelente estudiosa rosa garrido onde a quien también invitamos a que ustedes busquen en las redes sociales escritos de esta maravillosa escritora quien quien es catedrática de la real academia sevillana de las buenas letras vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio puerto de libros librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de venezuela con dos sedes físicas una en el teatro varal de maracaibo y otra en la vereda del lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www puertodelibros.com punto ve puerto de libros la librería que estás buscando el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces seguimos en puerto de libros librería radiofónica en este programa dedicado al mundo de la poesía mosárabe y vamos a detenernos un momento a hablar del mosárabe de este idioma el mosárabe romandalusi o romance andalusi fue el conjunto de hablas romances que se hablaban que se utilizaban en los territorios de la península ibérica bajo el dominio musulmán entre la conquista árabe del año 711 y posiblemente el siglo 13 de nuestra era las hablas mosárabes se desarrollaron en los territorios de los reinos musulmanes conocidos como al-andaluz y se cree que eran habladas principalmente aunque no únicamente por los cristianos mosárabes que vivían en ellas otro concepto interesante el de los cristianos mosárabes eran una especie de hombres y mujeres a los cuales se les permitía profesar la fe cristiana y se les entendía no como a los infieles que debían o aceptar el slam o morir sino más bien que se les llamaba igual que a los judíos timis es decir los del libro esos que el libro cuenta que existen esos que creen en otros dioses estos dialectos llamados mosárabes desaparecieron hacia el siglo 13 cuando debido a la conquista castellana aragonesa y portuguesa fueron sustituidos o se fundieron con las lenguas de los reinos cristianos es decir el mosárabe es el caldo deportivo para el gálico portugués para el austur leonés para el castellano contemporáneo para el navarro aragonés y para el catalán esto por supuesto no sin aportar al menos algunas palabras fundamentales al lenguaje cotidiano actual pasados que han pasado desde el siglo 13 hasta la actualidad imagínense ustedes ocho siglos pasados ocho siglos todavía hay palabras taxativas copias exactas de como se pronunciaban en los años en el que el mosárabe era la lengua principal de al- atalus lo poco que nos ha llegado en forma escrita del mosárabe son algunas jarshas o algún escrito en forma de al- jamia es decir con escritura árabe y hebrea en el año 2020 se publicó una gramática del idioma mosárabe escrita por el historiador del arte gaditano Pablo Sánchez Domínguez esta sin duda es una lengua bueno interesantísima una lengua que duró pocos años de la cual no tenemos hasta ahorita hasta este trabajo que les comentamos de Pablo Sánchez Domínguez no tenemos gramáticas ni tenemos formas de entender el cambio lingüístico tal y como nos ha pasado con el castellano que uno estudia la diacronía del castellano la forma en la que ha crecido en el tiempo ese es el estudio diacrónico de la lengua hay dos formas de estudiar la lengua la diacronía es decir cómo crece y cómo cambia la lengua y la sincronía cómo están las diferentes lenguas compuestas por diferentes dialectos como el venezolano habla diferente al colopiano como el mexicano habla diferente al argentino esos son estudios sincrónicos y existen los estudios diacrónicos que conocían ustedes el el mosárabe y cuántos cuántos tipos de idioma conformarán el mosárabe lo más importante es encontrarnos con que hay sin duda una maravillosa forma de entendernos que es la poesía la poesía ha servido sin duda para encontrar para hacernos hombres y mujeres universales y para poder enviar al mundo nuestra realidad a viajar en el tiempo como como viaja en el tiempo nuestra vida y y vean esto hay 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 ejemplos interesantísimos en el mosárabe nuestro vocablo para decir viejo era viecho que viene del latín vétulo entonces tuvo que pasar el mosárabe para que pudiésemos nosotros en español decir viejo o o el verbo el verbo es sus diferentes conjugaciones un verbo irregular el verbo ser entonces buena parte de esas conjugaciones se explica por la manera en la cual el mosárabe pasó por nosotros del latín es al mosárabe yet y a decir nosotros es podríamos encontrarnos en los estudios sobre el mosárabe muchísima otra información respecto a esto los invito a que a que tengamos profunda curiosidad podríamos nosotros también estudiar un poco los ejemplos de las jarshas los ejemplos de transcripción de jarshas mosárabes puesto que de aquí es de donde se ha sacado buena parte del alfabeto de de las de las jarshas voy a intentar hacer hacer el crimen de intentar leer estos textos en mosárabe y habrá quien me corrija pero quiero quiero intentar saber como sonaba veamos esta que dice en mosárabe alba que está del bel flogor cuan venet va el amor que sería alba que está con bello fulgor cuando viene se va el amor bellísima idea poética el alba que está con el bello fulgor que hermoso es el alba cuando sale pero cuando viene el alba se va el amor que farei mamá que haré madre mi amigo está en la puerta que haré madre mi amigo está en la puerta va y se miel corajón de mí enfermo y cuat sanará mi corazón se va de mí enfermo está cuando cuando sabrá que adamei feluey a lleno el admi mi queret lo de mí vetare se se arquivi porque amé a un muchacho forastero y él a mí lo quieren prohibir de mí su guardador las archas qué manera de comunicarnos lo poco que ha llegado a nosotros del voz árabe escrito usa casi exclusivamente caracteres árabes y hebreos pese a ser una lengua romance pudimos escuchar la manera en la que las palabras parecen estar inspiradas en el latín y por supuesto y en toda la lengua que quedó de los pueblos visigodos que estaban aquí cuando llegaron los árabes pero la forma de escribirse se denomina como les comentaba hace un instante ese ese alfabeto árabe y hebreo junto se denomina al jamía con esta escritura se conserva su significativo número de palabras en diferentes glosarios así como frases romances de textos árabes los relativamente abundantes textos escritos en el alfabeto aljamida o en el aljamido morisco no están escritos en mosárame ya que había desaparecido cuando fueron escritos los de la literatura aljamida sino en castellano o en aragonés antiguo sin embargo este modo de escribir el voz árabe plantea varios problemas a la hora de su traducción enfocados principalmente en las vocales del árabe esta dificultad surge de la ausencia de las vocales cortas en la mayoría de los textos escritos en alfabeto árabe así como en diversidad de diferentes dialectos mosárabes que variaban de una región a otra en sus tendencias reglas y pautas según la mezcolanza entre el dialecto romance y el árabe así el debate se observa en las diferentes traducciones de las harshas siendo cada una de estas una suposición o una interpretación de cada autor escrito en alfabeto latino solo nos han llegado un pequeño grupo de palabras en el glosario latino arabicum conocido como el glosario de leynden la importancia reside en que podemos conocer bien la pronunciación puesto que están escritas según los convencionalismos fonéticos de la escritura visigoda el mozárabe y voy a leer para ustedes ahora unos textos de un poeta mozárabe pero no ahorita sino en el siguiente secuento así que ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio sultana del lago editores es una empresa azuliana de servicios editoriales nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en maracaibo no necesitas invertir en grandes tirajes tus lectores pedirán tu libro nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías por ello también editamos internacionalmente en amazon y google playbooks conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en instagram como arroba sultana del lago el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces seguimos en puerto de libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento y vamos a terminar de experimentar algunas relaciones que tiene el mundo árabe mos árabe con la lengua castellana y estos primeros maravillosos escritores vamos a consultar la vida de un interesante escritor de esa misma época me refiero a Ben Suhaid de Córdoba ha sido posiblemente en el año 992 se ha fallecido en el año 1034 este escritor fue un poeta hispano árabe de linaje aristocrático de la aristocracia árabe vinculado a dinastía omeya e hijo del ministro almanzor es autor de poesía áulica al servicio de los distintos califas y gobernantes de Córdoba que siguieron a la crisis del califato de Córdoba y cultivó también otros géneros como la elegía la sátira el poema báquico y el poema descriptivo de él tenemos maravilloso poema titulado después de la orgía que vamos a leer con muchísima atención pero bueno su obra se conserva en antologías y en un libro de teoría y crítica literaria llamada epístola de los genios que a su vez es una antología de los poetas árabes anteriores a él y de sus propios poemas en forma de un viaje sobrenatural semejante a la comedia de Dante Alighieri que conocemos nosotros como la divina comedia pero en su epístola de los genios por supuesto anterior a la divina comedia de Dante Alighieri bueno el poeta Suhaid habla de los daimones esas esas especies de deidades los daimones o esa idea muy curiosa que tienen los árabes de esa especie de espíritu de demonio de concepto de especie de sombra mitológica que en el caso de este libro Epístola de los Genios habla sobre los daimones de esos diversos poetas es una obra sobre crítica literaria para competir con Oriente se asocia con la filosofía estoicista por su poesía culta y original que defiende la predisposición natural del poeta desde su nacimiento el poeta nació para ser poeta por eso los estoicos aceptan con estoicismo valga la redundancia su destino fue víctima de sátiras de otro poeta de Ben Alhanath la Epístola de los Genios es una de las obras maestras de literatura andaluza tanto por su contenido como por su forma y por su particular originalidad la anécdota argumental parte de un viaje al país imaginario donde habitan los genios que inspiran a los grandes escritores de la literatura árabe sobre este cañamazo el autor hace un repaso a las teorías literarias y a sus gustos personales de gran originalidad por supuesto para la época algo así recuerda que hizo Dante Leggeri cuando colocó en una especie de crítica moral a su época a los líderes de la sociedad italiana en el infierno fue compuesta hacia el año 1025 en plena crisis política en el Al-Atalus ese país gigantesco que armaron los musulmanes con su invasión y muestra un espíritu crítico inconformista que cuestiona muchas de las ideas recibidas y transmitidas por la filosofía de su tiempo así los filósofos son los peor parados en toda su obra frente al criterio de los grandes poetas que según él conocen mejor los secretos de la escritura poética al haber tenido que resolver las grandes dificultades que exige la composición de poemas en literatura árabe por fin alguien se venga de Platón que dijo que sacáramos a los poetas de la república entonces el poeta su Jai se se venga de Platón eso me parece verdaderamente maravilloso la genialidad de carácter de Bates su hype y sus originales opiniones sobre la crítica literaria junto a su indudable magisterio poético le hicieron ser considerado en su época como uno de los más grandes líricos y filósofos de Al-Adalus sino siendo un modelo para todas las generaciones posteriores en el mundo árabe de Europa y por supuesto de todo ese conglomerado que fue Al-Adalus su dominio de las aliteraciones y el cambio de los ritmos sorprendentes que potencian el contenido extraordinariamente poético que tiene le permiten lograr una perfecta adecuación armónica entre la forma y el fondo capaz de transformar en poesía el tema más trivial y aquí es donde entra este poema maravilloso después de la orgía de Ben Suhaid de Córdoba después de la orgía cuando llena de su embriaguez se durmió y se durmieron los ojos de la ronda me acerqué a ella tímidamente como el amigo que busca el contacto furtivo con disimulo me arrastré hacia ella insensiblemente como el sueño me elevé hacia ella dulcemente como el aliento besé el blanco diamante de su cuello apuré el rojo vivo de su boca y pasé con ella mi noche deliciosamente hasta que sonrieron las tinieblas mostrando los blancos dientes de la aurora siguiendo con esta poesía digamos báquica del poeta Suhaid está este interesantísimo poema que podría tener una mezcla de de modernismo este poema dice así la lluvia insomnio en el jardín cayó mientras las flores dormían al despertarse eran como las bellas que nadan entre las olas dueñas a las que no importaba mostrar brazos y vejillas doncellitas que se quejaban rubrosas y se escondían entre sus cálices había rosas que eran como mejillas ruborizadas por la mirada del atrevido amapolas que se quejaban de su rostro abofeteado ramas de árboles que parecían bailar una danza lujuriosa e incitante todos revivían con la lluvia y reían mientras el cielo estaba taciturno todas las flores tenían collares de perlas fundidas por mano de artífice reían unas llorando lágrimas de rocío otras lloraban sonriendo unas hermosas doncellas corrieron hacia ellas aquella mañana también sonriendo reían fatuamente y se encontraron sonrisas con sonrisas reían cuando brilló un relámpago y yo vi los dos tipos de relámpago que que maravillosa imaginación si quieren seguimos en esta misma onda este exquisito poeta nos habla después de la presencia de un efemo dentro del salón de la orgía ese espacio el harén ese espacio que metieron en el mundo los pueblos del medio oriente cató un joven de los pajes reales vástago de los reyes sudarábricos se quejaban suavemente del peso de sus arcillos y protestaba por la carga de sus amuletos no sentía vergüenza de que las jóvenes le besasen los labios y las mejillas ni de que le ofreciesen los frutos de sus pechos ni de que le apretasen a sus ceñidores fingiendo ignorar el deseo despertado fa que conocían perfectamente yo le seguí hasta la puerta de su casa porque hay que seguir a la pieza hasta alcanzarla le até con mis riendas y fue dócil a mi bocado fui a beber a los pozos del deseo y pasé por encima de la vileza del pecado es sin duda asombroso encontrarse en el mundo árabe a un poeta que narre esta realidad conocían ustedes a este maravilloso poeta de verdad me gustaría saber sus opiniones voy a cerrar con el poeta marwan ben al al rap y también un poema dedicado a este mundo misterioso de del de la orgía del encuentro licencioso este poema se llama la hermosa en la orgía su talla flexible era una rama que se balanceaba sobre el montón de arena de su cadera y de la que cogía mi corazón frutos de fuego los rubios cabellos que asombran por sus sienes dibujaban un lamp en la blanca página de su mejilla como oro que corre sobre plata estaba en el apogeo de su belleza como una rama cuando se viste de hojas el vaso lleno de rojo néctar era entre sus dedos blancos como un crepúsculo que amaneció encima de una aurora salía del sol del vino y era su boca al poniente y el oriente la mano del copero que al escanciar pronunciaba fórmulas corteses y al ponerse en el delicioso ocaso de sus labios dejaba el crepúsculo en su mejilla esa descripción de la hermosa en la orgía imagínense este poeta Marwan falleció en el año 1009 mientras que el cristianismo perseguía a los años en el año 1200 1300 estaría el cristianismo persiguiendo al poeta arcipreste de Ita quien sería asesinado en el año 1350 por escribir poemas que exaltaran al amor en su libro del buen amor este mundo hay que revisarlo a través de la huella que han dejado los poetas y los intelectuales es hora de despedirme pero no sin antes recordarles que estoy aquí para ustedes de lunes a viernes por la red nacional de emisoras radio fe y alegría si les ha gustado este programa háganmelo saber con un comentario a mi teléfono al 0424 672 3597 buenas las redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean poesía a a a a a a a a a